Hoy en el Congreso cito literalmente a una diputada de Vox que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años ha dicho alarmante aumento de los casos de homosexualidad y transexualidad que les alarma de que haya niños y niñas que se declaran homosexuales y viven libremente su sexualidad que les alarma de que existamos y de que tengamos espacio en esta sociedad hoy vivimos en un país mucho más libre les salgan a ustedes los sarpullidos que les salgan y les cueste a ustedes aceptarlo lo que les cueste En el diario El Mundo calificaban hay una epidemia de niños trans como consecuencia de la deriva identitaria o titulares como las personas trans se disparan en España al menos 21.000 personas trans desde hace 5 años Señorías, estos titulares ¿Qué pensaríamos de estos titulares si fueran epidemia de personas judías en España? ¿Qué pensaríamos de estos titulares o si se dijeran se disparan los casos de niños cristianos en España? ¿Qué pensaríamos de estos titulares si se dijeran se disparan los casos de niños gitanos en España? Sería una aberración condenada unánimemente por todos pero con las personas LGTBI parece que hay barra libre para el señalamiento y para compararnos con enfermedades Aquí parece que a la igualdad en el deporte les importa lo mismo que a Rocío Monasterio pagar a sus trabajadores las obras de su mansión En lugar de hablar de todo esto, ustedes hoy lo que hacen una vez más es poner a las personas trans en una diana Dios no comete errores y en la naturaleza hay mucha más variedad de lo que a ustedes les cabe en la cabeza Por primera vez en la historia, en la liga de fútbol española un jugador de primera división ha reconocido públicamente su homosexualidad Ustedes dirán que qué tontería, que por qué tiene que mostrar lo que es o lo que siente pero es que resulta que es increíble que en pleno 2023 todavía no haya habido nadie que se haya atrevido y si eso es así es porque sigue existiendo homofobia en los estadios porque sigue existiendo homofobia en las gradas porque sigue existiendo homofobia en los vestuarios y porque nadie lo tiene tan fácil para mostrar como sí lo hacen los jugadores heterosexuales su vida privada, que se publican las revistas, se muestran sus relaciones y lo único que están reclamando las personas LGTBI es poder hacer exactamente lo mismo en las mismas condiciones que cualquier persona heterosexual Y no se confundan, afortunadamente hoy cada vez hay más personas LGTBI que muestran su identidad y que muestran su orientación porque existir, hemos existido siempre existíamos cuando en este país reconocerlo te mandaba a la cárcel a un campo de concentración del franquismo y existimos ahora que te hemos heredado un país mucho más libre en el que ha costado muchísimo esfuerzo sangre, sudor y lágrimas conseguir los derechos de los que disfrutamos hoy porque en este país todas y cada uno de los derechos que se han conquistado se han conquistado contra estos señores y contra ustedes y vamos a seguir conquistándolo y no van a conseguir que retrocedamos ni un solo paso atrás muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!